La educación es la herramienta transformadora más eficaz, más potente y más equitativa. Es una inversión de futuro, es semilla de prosperidad, de una prosperidad más inclusiva y duradera. Por ello es esencial que cada alumno, cada alumna, independientemente de sus condicionamientos de origen, pueda desarrollar su talento al máximo y salir al mundo con la mejor preparación posible. Precisamente ese es el camino que hemos empezado a transitar con la nueva ley de educación que tiene, como saben ustedes, la equidad y la excelencia como principios básicos, porque la educación es la catalizadora del desarrollo futuro. ¡Feliz Día Internacional de la Educación!